y 70% de los homicidios. Con satisfacción podemos decir que estamos cambiando. En 2016 bajaron las rapiñas y también bajaron los homicidios. Los mayores niveles de descenso ocurren en toda el área metropolitana y particularmente en Montevideo. Es decir, que la reestructura hoy consolidada tiene un correlato objetivo e indiscutible en la baja del delito. La nueva ley orgánica policial, como sostiene la reforma, ha sido adoptada a nivel de todas las jefaturas de policía, direcciones nacionales y generales. El lineamiento táctico para la policía nacional es de mayor despliegue y movilidad de recursos humanos a través de grupos de reserva táctica guiados por analistas de la conducta criminal mediante la información obtenida en el sistema de gestión de seguridad pública que georreferencia al delito. La reestructura mencionada en el área metropolitana se encuentra en plena ejecución, acorde a lo estipulado en el presupuesto nacional que se comenzó a ejecutar este año. Hemos puesto en marcha el programa de alta dedicación operativa, PAO, que ha permitido iniciar la reversión de la tendencia al incremento sostenido en el número de rapiñas que nos afecta desde que existen registros estadísticos de delitos. Es decir, desde 1980. Desde el retorno a la democracia, ninguno de los seis presidentes logró que en su último año de gobierno existieran menos rapiñas que cuando lo inició. Esta administración se propuso una meta ambiciosa, muy ambiciosa, que es lograr ese objetivo con un 30% de descenso. En el año 2016 tendremos un descenso de las rapiñas en todo el país y una baja más pronunciada en el área metropolitana, donde en los ocho meses de aplicación de esta nueva estrategia las rapiñas bajaron más de un 8%. Para el desarrollo de esta estrategia se realizaron estudios de análisis criminal, capacitando oficiales de policías en esta área con el apoyo de asesores externos del BID y especialistas de los países con mayor desarrollo del mundo. Este impacto provocado por esta nueva forma de entender la acción prevento-represiva que desarrolla la policía no se ha limitado a este objetivo. El nuevo sistema que estamos desplegando, si bien está concentrado en disuadir las rapiñas, tiene un efecto global en la ocurrencia de otros delitos violentos. La presencia policial, el control vehicular y la verificación de identidad de personas impactan notablemente sobre otros delitos que también han bajado en Montevideo, Canelones y San José en el 2016 desde el inicio del nuevo sistema, el 11 de abril. En estos tres departamentos y como efecto global de las nuevas medidas de patrullaje y trabajo policial, en 2016 han descendido un conjunto de delitos violentos, a saber, descendieron los copamientos en un 61%, la violencia privada en un 29%, las lesiones gravísimas en un 19%, las lesiones graves en un 18%, las violaciones en un 17%, el homicidio bajó más de un 10%, las rapiñas bajaron un 8%, a más de un 8%. Estos números los hicimos la semana pasada, pero hoy tuvimos una información desde unas pocas horas que nos llevan a decir más del 8%. La violencia doméstica en un 6,5%, las lesiones personales un 6%, el atentado violento al pudor 6%, las amenazas un 4%. En Montevideo, donde ocurren la mayoría absoluta de los homicidios, el descenso de los mismos alcanzará el 13%. Y en Montevideo también, donde ocurren el 84% de las rapiñas, el descenso de las mismas también será superior al promedio nacional. Los últimos datos recibidos hace pocas horas, 3 o 4, indica que las rapiñas bajaron el 4% en todo el país, el 5,3% en Montevideo. Los homicidios bajaron un 7,5% en todo el país y el 13% en Montevideo. Y por todo esto que decimos que estamos cambiando y que el hacedor de ese cambio ha sido la nueva policía que ustedes han construido. La han construido con trabajo, disciplina y actitud. El director de la Policía Nacional, Mario Lallera, comisario general retirado, Mario Lallera, el día de los policías caídos, lo expresaba con dos clarísimos ejemplos. Palabras textuales del director. Dos hombres en la plenitud de su vida luego de cumplir su horario normal de trabajo con la relajación propia del merecido descanso reaccionan instantáneamente y actuando en carácter de la permanencia e indivisibilidad de la función policial establecida en la ley orgánica sin medir las consecuencias de factores numéricos sorpresa equipamiento solo con su valentía caen muertos frente a los disparos criminales. Eso es actitud cuando a veces nos dicen que la policía no la tiene y hay otros policías que fuera del servicio cuando iban hacia el descanso se han enfrentado con delitos con rapiñas que han tenido éxito. No tenemos alguno. En el marco de la reestructura hoy consolidada hemos puesto en marcha hace un mes el programa de atención al público en todas las comisarías seccionales de la Departura de Montevideo mediante el ingreso de becarios universitarios. En los primeros 30 días de implementación que se acaban de cumplir ya es posible identificar una mejora en la atención que se traduce en un menor índice de quejas por parte de la ciudadanía. También es notoria una mejora en los tiempos de registros que provocará indudablemente aumentar la calidad del análisis criminal que se realiza. Esto permitirá comenzar a aplicar una fase prevista y planificada que implica integrar la acción estratégica contra el delito y mejorar los niveles de seguridad convirtiendo las comisarías seccionales en verdaderos centros comunitarios de seguridad con su propio despliegue de policías comunitarios en un modelo orientado a la solución de problemas. Esto significa mayor proximidad con el ciudadano, detección temprana de los conflictos, atención en el lugar donde suceden los problemas sin esperar que el ciudadano concurra a la comisaría. Estos y otros cambios que se han implementado es lo que da sustento a la nueva policía que ustedes están construyendo día a día. Una policía adaptada a esta sociedad bajo la concepción de una moderna utilización de la tecnología que les otorgaba por el Estado, lo que permite la respuesta a la emergencia, la atención de los conflictos comunitarios, la prevención y la represión fragante del delito, la investigación científica del delito y la atención de la violencia doméstica y de género. Desde el año 2010 hemos realizado en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional una transformación profunda con una dirección estratégica clara, construir una nueva policía que era condición indispensable para tener resultados duraderos en la mejora de la seguridad y la convivencia en nuestro país. La situación que teníamos era realmente muy compleja y desafiante. Siete años después esa realidad ha cambiado, en algunos casos radicalmente y en todos los casos con la profundidad y estabilidad necesarias para poder plantearnos hoy desafíos relevantes en el plano de las políticas públicas de seguridad orientada a combatir los delitos. Hoy es posible plantearse seriamente un objetivo de Oaxacar un 30% de las rapiñas porque hay una policía preparada, equipada, mejor paga y asesorado por los mejores referentes internacionales. A eso nos hemos comprometido, no a la fantasía que el delito va a desaparecer, pero sí a la meta de una sociedad que se sienta menos insegura. Podemos decir que hoy contamos con una institución que tiene metas y objetivos estratégicos, que se propone resultados y en este sentido debemos señalar que en los primeros meses del año 2017 evaluaremos el cumplimiento particular y general de los lineamientos estratégicos, realizando los cambios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, tal como estaba previsto al inicio de esta segunda administración al frente del Ministerio del Interior. Y podemos decir que el 2016 es el punto de inflexión desde el que estamos empezando a cosechar los resultados del trabajo. es el año en que se ha registrado de acuerdo a mediciones internacionales el mayor aumento de la confianza en la policía en los últimos 20 años. Es el año en que estamos cambiando porque es posible vivir más seguros y sin miedos. Esto no es casualidad estamos cambiando lo han logrado a ustedes la nueva policía del Uruguay que día a día la están construyendo. Muchas gracias.